Estamos ahora con Gerardo Cobas que viene a presentarnos su nuevo trabajo discográfico Abrimos cámara, abrimos plano y lo mostramos al señor ¿Cómo le va? Mucho gusto Un placer Encantado Ya nos saludamos fuera de cámara, pero esto es una formalidad Esto es una formalidad ¿Dónde está Jime? Otro, me pide Jime, Dios mío, me piden cosas a Jime Es un placer, es un placer estar con vos acá y bueno, con todo Además, yo sé que vos con Jime estuviste compartiendo escenario Claro, fuimos compañeros de comedia musical, así que... En un rato te lo voy a preguntar y me contás bien la anécdota Porque Jime me contó algo ahí que te voy a preguntar un rato y nada más ¿Podemos arrancar con música? Después me acerco, charlamos un poquito ¿Me contás qué estás preparando y todo? Dale, dale ¿Con qué arrancamos? Vamos a empezar con la canción que lleva el título de mi disco Con el alma entera Con el alma entera Gerardo Cobas en de 1 a 5, escúchenlo, disfrútenlo Vamos Necesito que me escuches, de tu alma la atención Es verdad lo que te digo, me sale del corazón Si te fijas en mis ojos, los has visto alguna vez Estuvieron a tu lado, mucho antes de nacer Y es que estoy enamorado Y tú lo debes saber Como en la otra vida Estoy a tu merced Con el alma entera Yo te quiero Con el alma entera Sin dudar Hoy recorro en sueños Tus fragancias También tu intimidad De tu alma quiero ser el dueño Y con ella quiero respirar Ser tu amante y compañero Esta vida y mil vidas más Oh, 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 oh Tengo mucho para dar, lo infinito y lo eterno será nuestro alimento, tu alma con la mía, divina creación de amor y de emoción. Con el alma entera yo te quiero, con el alma entera sin dudar, hoy recorro en sueños tus fragancias, también tu intimidad, de tu alma quiero ser el dueño y con ella quiero respirar, ser tu amante y compañero, esta vida y mil vidas más. Lo más preciado en este mundo es el amor, desnudémonos el alma entre los dos. Hoy recorro en sueños tus fragancias, también tu intimidad, de tu alma quiero ser el dueño y con ella quiero respirar, ser tu amante y compañero, esta vida y mil vidas más. Con el alma entera no. Gerardo Cobas en de 1 a 5 presentando con el alma entera. Así es, es el título de mi disco y bueno esta balada que me corresponde en la letra, en la música perdón y en la letra también junto con Tony Remesairo que le mando un abrazo. Acá lo tengo el disco, lo vamos a mostrar a esta cámara, lo muestro así, lo acercamos despacito. ¿Cuándo será la venta Gerardo? Ya, ya está listo, ya está listo. Así que en cualquier momento novedades. Ahí está viendo la gente, acá está la parte de atrás con todas las canciones. Así es. Falta muy poquito entonces. Sí, sí, sí. Perfecto, presentamos a los chicos que te acompañan. Pero claro que sí, Lucas está acá a mi derecha en teclado y programación. Perfecto. Lucas, teclados y Lucho. Y Lucho. Acá en percusión. Perfecto, me meto y lo tapa Lucho de nuevo. Ahí está, permiso muchachos. Bueno. Luca Bertocliate que siempre me olvido el apellido porque digo, tengo miedo de pifiarla en cámara. Está bien, por las dudas Lucas, acá mi amigo Lucas. Y Lucho Geo vos. Perfecto. En eminencia también en percusión. Perfecto. Vos estás, tenés la participación en este disco de una grosa de Valeria Lynch. Así es, tengo invitada, trabajo con Valeria Lynch y bueno la tengo invitada de mi disco en una de las baladas. Y tenés participación, tuviste participación también en algún momento de nuestra compañera Jimé Grandinetti que me dijiste recién y que me contó ella. ¿Qué hicieron junto con Jimé? Hicimos Pasión Bohemia y ahí tenemos a dos compañeras también que han venido a vernos desde aquella época hace algunos años ya. Hace mucho. ¿Qué tal es Grandinetti para la Comedia Musical? ¿Es media dura o bien? No, viene muy bien. Viene muy bien. Porque acá es una artista bárbara. El programa es una de las artistas del programa. Y ha mejorado bastante. Mejoró mucho, ¿no? Todos hemos crecido. Todos han crecido. Sí. Ella creció bastante, viste, está grande, linda. Está linda. Está linda. Bueno, ¿hacemos dos más, te parece? Hacemos dos más. ¿Tenés alguna fecha, alguna página para que la gente lo siga? ¿Un Twitter, un Facebook? El Facebook oficial, Gerardo Cobas, ahí tiene que poner me gusta. Y el Twitter también, me pueden seguir, es arroba Gerardo Cobas, ok. Arroba Gerardo Cobas, ok. Gerardo Cobas en Facebook, es el Facebook oficial, para que le pongan me gusta. Así es. ¿Van a tener alguna presentación ahora o por este año todavía? Estamos palpitando giras por el interior, ahora que se vienen... Festivales. Sí, festivales a morir. Perfecto. Mucha suerte, chicos. Así que, muchas gracias. ¿Hacemos dos temas y cerramos? Dale, dale, dale. Gerardo Cobas, sí, sus compañeros, los muchachos que lo están acompañando. Te propongo. En De 1 a 5. ¿Te propongo un semestre? Sí. Te propongo, vamos, los escuchamos. Vamos. 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 Vamos, vamos. Se terminan los momentos fácilmente. Se terminan, sean ellos de tristeza o alegría. Una vez todos habrán de culminar Es por eso que te invito a entregarnos en un beso A encender con nuestros ojos ese fuego Que los dos necesitamos ver arder Te propongo que llenemos el instante de sonrisas Que vivamos plenamente nuestras vidas Que gocemos del momento del amor Te propongo que ignoremos el entorno y a la gente Y juntando nuestras almas dulcemente Al momento nos hagamos el amor Se termina Pues no existen los momentos infinitos Es por eso que hoy te ofrezco y necesito De los besos y el calor de nuestro amor Hoy tenemos ocasión De hacer chocar a los planetas Con la fuerza de un abrazo Sin más metas Que la vida de los dos Te propongo que llenemos el instante de sonrisas Que vivamos plenamente nuestras vidas Que gocemos del momento del amor El amor Te propongo que ignoremos el entorno Y a la gente Y a la gente Y a la gente Y juntando nuestras almas dulcemente Al momento nos hagamos el amor El amor Yo te propongo Yo te propongo Se llama Me enamoré de ti Vamos Arriba Arriba Te conocí Esa tarde en la plaza Y en primavera Me enamoré de tu mirada Quiero que sepas Lo mucho que te amo Y que te extraño Cuando llega cada mañana Te sueño entre mis brazos Poder besar tus labios Jugar con tu cintura Morirnos de ternura Llenándonos de amor el corazón Hoy me enamoré de tu mirada y tu boca Yo no sé cómo soportar amarte a solas Yo sé muy bien lo que me pasa Esta locura que me mata Es algo intenso que yo siento por tu amor Me enamoré de tu mirada y tu boca Yo no sé cómo soportar amarte a solas Si fueras mía pediría que no termine esta alegría Porque el no verte me atormenta Y me lastima Arriba, 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 arriba Te sueño entre mis brazos Poder besar tus labios Poder besar tus labios Jugar con tu cintura Morirnos de ternura Morirnos de amor el corazón Me enamoré de tu mirada y tu boca Yo no sé cómo soportar amarte a solas Yo sé muy bien lo que me pasa Esta locura que me mata Es algo intenso que yo siento por tu amor Me enamoré de tu mirada y tu boca Yo no sé cómo soportar amarte a solas Si fueras mía te diría Que no termine esta alegría Porque el no verte me atormenta y me lastima Me enamoré de ti Me enamoré de ti No